A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino Todavía de color Y no me daba cuenta De este extraño amor Que me picaban las venas Padre no tengo la culpa Que tus leyes no comprendas Que yo no sabía nada Y me perdí en las tinieblas Y me perdí en las tinieblas Y me cerraron las puertas Y mi mente se confunde Y ya no me quedan fuerzas Y me perdí en las tinieblas Y me cerraron las puertas Y mi mente se confunde Y ya no me quedan fuerzas A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío Quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo Quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino Y tu leyenda no te sirve Y tu pistola tan buena La heroína es tu enemigo Yo tu hijo es el problema Mi libertad yo deseo No puedo vivir sin ella Quiero ser un hombre nuevo Cuando cumpla mi condena Y me perdí en las tinieblas Y me cerraron las puertas Y mi mente se confunde Y ya no me quedan fuerzas Y me perdí en las tinieblas Y me cerraron las puertas Y mi mente se confunde Y ya no me quedan fuerzas A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino A veces que me siento solo y pienso, quisiera yo cambiar el mundo mío, quisiera yo coger a las estrellas para poder ponerla en mi camino Y me perdí en las tinieblas para poder ponerla en mi camino Gracias.